Inauguramos el año, que no el curso, con la conmemoración de los 130 años de la muerte de Bécquer. Bécquer es un poeta muy reconocido, muy reconocible, es el gran poeta del amor del siglo XIX. Inicia un lenguaje sencillo, pero un lenguaje muy asequible. En su tiempo tuvo críticas, porque algunos grandes autores, como Valera, decían que eran sus pirillos, sus pirillos románticos que no tenían mayor alcance y, sin embargo, se equivocó. Los hombres del 27 lo han reivindicado, así como la generación del 98, y actualmente Bécquer es imprescindible en cualquier relación de poetas sin signos. Queremos hacer este primer reconocimiento en el mes de febrero, que es el mes de los enamorados, y no solamente vamos a leer poemas de Bécquer, sino vamos también a introducir poemas personales y poemas de otros poetas que también le han cantado el amor. Va a estar amenizado, que siempre es agradable. Intentamos acompasar siempre con música, por una cantante, sería Puentes, y por Paco Teclas al piano. Entonces yo creo que va a ser un acto importante, y advierto que ya tenemos un público filial, gente que suele venir y que repite, con lo que eso significa que vamos por el buen camino. Bueno, estamos realmente contentos de que esto no ceda y que la poesía sigue siendo un importante acicate para el espíritu y para la estética.